Buenas gente, bienvenido al capítulo número 52 de la guía de Terraria. Y bueno, en este capítulo vamos a completar otro logro que sería el logro de pescar al lago Tilo de Sangre. Y pues primero que nada voy a necesitar conseguir unos cuantos cebos para mi caña de pescar. Que probablemente tengo algún cofre por aquí guardado, tendría que buscarlo bien. Porque como saben yo no he ordenado los cofres porque soy flojo. Vale, aquí tengo 4 gusanitos, 7 cebos y uno de estos. Vale, necesitamos pescar. Necesitamos pescar en el mar nomás voy a ir a pescar para invocarlo. Vamos a pescar. No sé cuánta probabilidad tiene de que salga pero ojalá que salga rápido. Voy a meterlo con el mega tiburón porque pienso que va a ser, va a tener muy poca vida. Vamos a ver si se invoca. ¡Ah! Pero antes quería recomendarles Eneba, una gran página donde podrán comprar juegos mucho más baratos, tarjetas de regalo y todo ese tipo de cosas electrónicas para sus consolas o sus computadores. Y pues tendrán un link en la descripción para venir a Eneba. Por ejemplo aquí les tengo el GTA V, está a 10.000 pesos chilenos y aquí estaría a 12.000 pesos chilenos. Creo que va a seguir el precio, pero bueno, no sé, pero el precio original es de 36.000 pesos. Bueno, como podrán ver es más barato y pues aquí podrán comprar muchos juegos baratos, así que vayan, entren con el link en la descripción. A Eneba y compran sus juegos aquí porque si no se les va a meter un virus en la PC si lo descargan pirateados que después les van a robar todos sus datos confidenciales y van a perder todas sus cuentas porque anduvieron pirateando juegos. Tiene que salir, tiene que salir. Ok, se hizo de día. Bueno, voy a tener que hacer de día, digo de noche de nuevo, pero primero voy a ver si puedo hacer misiones del pescador para empezar a hacer un poquito más las misiones porque tengo que hacerla, sí, sí, porque necesito el cubo de agua sin fondo. Por acá era. A ver, ¿qué misión me tienes tú, caballero? Se encuentra en el subterráneo en las cavernas. Pes joya. Vale, vamos al subterráneo. Si has llegado hasta esta parte del video, quiere decir que te está gustando, así que dale like y suscríbete si eres nuevo. Ok, vamos a ir al subterráneo a pescar. ¿Dónde voy a pescar si bajo? Bueno, igual hay muchas zonas con agua. No, lugar con más. Un lugar con harta agua. Vale, ahí creo que puedo servirme. Este lago. Bien, pez de cueva blindado me puede servir por hacer pociones. Bueno, un pez prismita, bueno. Qué suerte. Buena. Una caja de mitril. Aunque se cayó al vacío, pero voy a ir a buscarla. Bien, me dio cebo. ¡Caja divina! Nah, pero qué suerte, amigo. Bueno, no me dio nada interesante, pero bueno, era una caja divina. Mató una ninfa, amigo. ¡Ah, mira el detector de metales! No sé si lo tenía antes, pero ya lo tengo de nuevo. Eso me va a marcar cuando tenga minerales cerca. Vale, ya puedo pescar. Por fin en el lugar que está, no está corruptísimo. Mira, viste, yo sabía que era el problema de eso, bueno. Yo sabía que era el problema de que estaba el agua corrupto, bendita. Vale, ya se hizo de noche. Invoco la luna de sangre. Me voy para acá. Y aquí pesco. ¡Ahí salió! Nautilo, Nautilo de sangre. Ok, ahora salió, ahora salió. Eh... Creo que lo va a matar el dragón. Bueno, bueno, quita el dragón. ¿Cuánta vida tiene? ¿La torce mil? Sí, tiene que torce mil. No está bueno para formar mapas piratas. Igual está épico los ataques del loco, ¿ah? Uy, casi lo mato con la zenith. Bueno, no importa, igual lo voy a matar, pero... Por lo menos ya tenemos el logro. ¿Voy a matar a la otra? Si es que tiene drops interesantes, voy a matar a la otra. Ahí está, no me vengas con terribles. Lo maté. Ok. Báculo sangriento, lágrima sangrienta. Ok, voy a ver qué más me pueden dar con este tipo. 42 de daño de invocación. Vale, me... Tiene otra... Otro drop que me falta, que sería el... El monolito de la luna sangrienta. ¡Oh! Me soltaba mi boomerang banana. Esto, miren. Boomerang plátano. Que yo todo así... Es uno de los mejores... De las mejores armas para empezar en el... Hard mode. Si te sale este tipo y te sale esto, Está literalmente ericot para avanzar. Vale, vamos a pescar porque quiero invocar otro Para conseguir el monolito de la luna sangrienta. Así se ve... Como si estuviese todo sangriento. ¡Uy! ¡Sonda, sonda mancera! ¡Sonda marciana! Ah, la voy a matar. No creo que se invoque la guada marciana. Me da flojera. Demasiado difícil la invasión marciana aún. Vale, se hizo hoy día de nuevo. Bueno, pero al menos ya completamos el logro del nautilo. De sangre. Lo derrotamos. Y pues ya conseguí el logro. Está por aquí. No me vengas con terribles. Derrota al nautilo terrible. El morosco asesino que acecha bajo la superficie de los mares sanguinarios. Eso, ¿vale? Entonces ya lo derrotamos. Y pues a la izquierda les estará saliendo un botón para que se suscriban al canal. Y a la derecha un video recomendado para que vayan a ver. Y si es que les gusta recuerden siempre darle like y suscribirse. Y ahora sí que si gente me despido. Hasta aquí dejo este capítulo. Y... Adiós.